¿Cómo están amigos? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. No se olviden de suscribirse, de dejarme su like y su comentario. Amigos, vamos a estar hablando de un tema bastante inusual. Generalmente los magnetos no suelen fallar, pero fallan por una razón. Entonces, eso les voy a estar contando el día de hoy. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el problema más grave? ¿Y cuál es la solución? En este caso, la solución será reemplazar, pero ya les cuento por qué. Si nosotros agarramos y reemplazamos la pieza, simplemente vamos a hacer un cambio a piezas. Tenemos que encontrar el origen del problema. Este motor que tenemos aquí es el motor de una CG150, pero este mismo sistema incluye también para la CG200, CG250 palillos, XE150, XE200. En fin, otras motos comparten el mismo sistema. Muy bien, entonces lo que pasó fue aquí, ustedes ven daños muy graves al interior del estator, incluso hay un hueco ahí. Lo que pasa es que la motocicleta quemaba. El rectificador quemó ya dos estatores y siempre tenía problemas con el faro, también con algunos otros componentes eléctricos que simplemente los quemaba. ¿Por qué? Porque había una mala generación eléctrica. Aquí tenemos el estator, que eso justamente funciona ahí. Funciona estator, como su nombre lo dice, va pegado a la tapa, a la tapa que cubre el magneto. Y el magneto es el que gira. Alguna vez esta moto, déjeme saco eso. Alguna vez esta moto, lo que me trae la experiencia, aflojó los pernos que contienen al magneto, perdón, al Bendix. Yo ahorita lo tengo sacado el Bendix para poderles explicar. Aflojó los pernos y se pegó aquí. Cuando dio la vuelta el magneto, simplemente chocó con las paredes del estator, con las paredes superiores del estator, y provocó todo este problema. Entonces, a lo que queremos llegar, al punto que queremos llegar, es no simplemente cuando el cliente nos cuenta que la motocicleta está quemando rectificadores, está quemando estatores. No simplemente centrarnos en las cosas externas, simplemente agarrar y cambiar piezas. También hacer una inspección visual, una inspección visual de lo que es el magneto. ¿Por qué? El magneto tiene ocho imanes internos. Más o menos aquí rudimentariamente yo dibujé. Tiene ocho lo que son imanes internos para generar un campo electromagnético. Esto se da también para las XE200, XE150, CG150 y CG200. Generalmente ocho imanes. ¿Qué pasa cuando se divide uno? Cuando se divide uno, ya va a haber un error de generación. Pero algunos dicen que al pasar un desarmador, al pasar un desarmador por los imanes, por ejemplo, yo jalo el desarmador. Y aquí hay una línea de fuerza. ¿Qué me indica esa línea de fuerza? Que ahí hay una separación y que comienza el otro imán. Entonces, hay algunas personas que yo he visto que dicen que cuentan ocho imanes y si es que están los ocho imanes, está bien. Pero, como ustedes pueden ver, si es que yo paso el desarmador por encima de este imán fisurado, generalmente se siente como si el imán estuviera completo. ¿Por qué? Porque sigue imantando, sigue como si estuviera en perfectas condiciones. Si es que yo no le doy una inspección visual, simplemente voy a decir que el estator está bien y voy a comenzar a cambiar piezas. Hagan cambiar el rectificador y que máximo unos dos o tres días les dure y de nuevo les queme los focos. Quiere decir que el magneto está en malas condiciones. Entonces, ahí sí a cambiar el magneto, a encontrar el origen del problema que sería el magneto. Y, posteriormente, cambiar lo que es estator, lo que es bobinas, lo que es todo el sistema eléctrico superior. Caso contrario, simplemente vamos a estar gasta y gasta, haciendo gastar al cliente y nunca vamos a dar con el problema. Esta es la diferencia entre un mecánico y un cambio a piezas. El cambio a piezas simplemente va a cambiar y no va a diagnosticar. El mecánico va a diagnosticar y va a hallar el problema, el origen del problema, para poder solucionar todos los problemas que su cliente les tenga. Entonces, a eso quería llegar. No se olviden de suscribirse, dejarme su like, su comentario. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos cordiales.